Bueno, estimados estudiantes, vamos a continuar con la segunda sesión de Zoom de la clase de la materia control de gestión de fecha 23 de octubre del 2024. Entonces vamos a deshabilitar aquí hasta la espera. Y vamos a ir compartiendo en donde hemos quedado. Bueno, aquí vamos a esperar un momentito a que se conecte María Elena, que es la única estudiante que está asistiendo a las clases virtuales. Perfecto. Entonces, María Elena, continuamos. ¿Me escuchas, no? Sí, le hice. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tuviéramos nosotros que hacer es plantear estrategias. ¿Sí? Estrategias. Estas estrategias, ¿cómo se elaboran? Y si nos damos cuenta, esto que está aquí, lo que voy a marcar con azul, ya, lo que voy a marcar con azul, es el pasado de la empresa. ¿No? Ese es el pasado. Y luego hay una parte que voy a marcar con rojo. Y esto que voy a marcar con, o bueno, con naranja, sería el futuro. Entonces, fíjate, cuando marco con naranja, sería el futuro. La ventana del futuro, ahí le llaman algunos. Y luego tenemos el pasado. Y el pasado es lo que hemos diagnosticado. Las cosas buenas, las cosas malas, que, bueno, que más que pasado es actual. Entre el actual y lo pasado. Eso es lo que está sucediendo y lo que quiero lograr en el futuro. Y eso, yo tengo que ir poniendo aquí estrategias, ¿no? Tengo que ir planteando estrategias. Al primer grupo de estrategias se le llama estrategias FA. Al segundo grupo, estrategias DA. Luego se le llama estrategias FO. Y luego estrategias T. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si bien estamos repasando un poquito una herramienta de diagnóstico, que es el FODA. Lo que queremos llegar a hacer es, a partir de estas nuestras estrategias, hacer un mapa estratégico. Y a partir de ese mapa estratégico, nosotros elaborar nuestro balance de scorecard o nuestro cuadro de mando integral, que va a tener su tablero de control. Entonces, aquí, ¿alguna estrategia que se te ocurra, María Elena? ¿En cualquiera, la que se te haya ocurrido? ¿En cualquiera, la que se te haya ocurrido? ¿En cualquiera, la que se te haya ocurrido? la oferta de becas y la buena ubicación y la alta competencia, voy a proponer una estrategia. Promoción agresiva en Cochabamba. Entonces, es una estrategia, hacer una promoción agresiva en Cochabamba. Y esto, ¿qué tipo de estrategia será? Bueno, lo he anotado, ya sabemos que es una estrategia FA. Control C, control D. Y hay que poner esta estrategia que acabo de anotar. ¿A qué perspectiva corresponde? Recordemos que tenemos cuatro perspectivas. ¿Será una perspectiva procesos? ¿Será una perspectiva crecimiento? ¿Crecimiento organizacional? ¿Será una perspectiva enfocada en los clientes? ¿O será una perspectiva enfocada en las finanzas? ¿En los clientes? Cuando nosotros les damos promoción, ¿estamos dándole algo más al cliente? ¿O solo lo estamos atraen? ¿Crecimiento organizacional también? ¿Crecimiento organizacional tiene que ver con mejorar las cosas en la empresa? ¿No? Mejorar las capacidades de la empresa. En este caso, no estamos mejorando las capacidades. ¿Ya? Esto correspondería a una estrategia de procesos. Vamos a anotar cuáles son los procesos de la universidad. ¿Cómo son los procesos? Vamos a anotar ya para que ubiques los procesos de la universidad. Ahora, existe un primer proceso que se llama la promoción. La promoción nos permite hacer un reclutamiento de posibles estudiantes. A esos posibles estudiantes, luego sigue la inscripción. Y luego de la inscripción... Bueno, lo he anotado mal. Inscripción. Luego de la inscripción, toma de materias. Y luego pasamos clases. Y luego evaluamos. Y tal vez en alguna parte de esto, cobramos. ¿No? Ahí está. Esos son los procesos de la universidad. Si estoy haciendo más... Si estoy haciendo un proceso mejor, significa que esta perspectiva es perspectiva... Procesos. Ahora pensemos. ¿Qué debería mejorar? ¿A quiénes mejoramos? ¿Quién crees que debería mejorar dentro de la universidad? Los docentes, los coordinadores, el sector, los porteros. Ah, bueno. ¿A qué habías puesto? La fotocopiadora, ¿no? ¿Dónde está? Eso estaba en debilidad. Debilidad. Una fotocopiadora lenta, ¿no? Sí, muy clara. Si yo hago... Mejoramiento. De los equipos de la fotocopiadora. De los equipos de la fotocopiadora. O una contratación, un mejoramiento, o una capacitación. Siempre va a ser crecimiento organizacional. Entonces, por ahí ya he puesto... Una estrategia de ambos lados. Ahora, clientes. A ver, pondremos una estrategia enfocada en clientes. ¿Qué podemos hacer para nuestros clientes? Para que se sientan mejor. ¿Dónde dice acceso a la tecnología? Ya. Y el... El Wi-Fi de la universidad, dice. Ya. Como tenemos buena infraestructura. Y acceso a tecnología. Podemos poner una estrategia de... Implementar un Wi-Fi de alta... Velocidad. ¿No ves? Y eso sería... Vamos a copiar. Control-C. Control-V. Eso sería una estrategia enfocada en... Clientes. Ya. Y finalmente, a ver, en este cuadrante nos faltaría igual... A ver, tratando de ver el crecimiento de mercado y una debilidad ahí. Muchos requisitos para la titulación. Falta de espacios deportivos. Ya lo de los fotocopiadores está mejorado. ¿Qué haríamos para mejorar la falta de espacios deportivos? ¿Qué propondrías tú? Deportivo. Deportivo. Crecimiento. Bueno, tendríamos que estar... ¿Cómo se le dice eso? Un acuerdo con una cancha o algo, dice. Ya. Lo voy a poner aquí. Convenio interinstitucional con un campo deportivo. ¿No? Listo. Ahora, ¿esa estrategia será de finanzas? ¿O qué será? Estamos poniendo otra estrategia de clientes. ¿Te das cuenta? Ahora, una estrategia financiera nos falta. ¿Qué haríamos? Estrategia financiera tiene que ver a veces con los ingresos. Tiene que ver con los costos. Tiene que ver con las inversiones y con los financiamientos. ¿Qué proponemos? ¿Qué estrategia? Una estrategia financiera para completar y ya poder pasar al segundo punto. Ojo, que todo esto lo estamos haciendo porque ya conocemos la misión de la universidad, ¿no? Formar personal ahí o formar personas altamente competitivas, ¿no? Y también sabemos su visión, ser la universidad a la que todos quieren pertenecer. Si bien hemos dicho que se podría mejorar esa misión y visión poniéndole, o la visión sobre todo, haciéndola cuantificable. En este caso, estas estrategias se proponen conociendo la visión, ¿ya? No son estrategias aisladas, es conociendo la visión. Ahora, ¿ayudan a que la gente quiera pertenecer a la universidad? Que mejoremos el Wi-Fi, claro. Que tengamos campos deportivos también, ¿no? Los equipos, claro, van a ser que los que están no quieran escaparse, ¿no? Y van a ser personas que quieran pertenecer a la universidad. Entonces, nos estamos enfocando en la visión, ¿no? Entonces, nos faltaría una perspectiva financiera. O una estrategia financiera. Podríamos invertir en algo. ¿En qué invertimos? Si tú fueras dueña de la universidad, ¿en qué invertirías? Fíjate, le voy a poner yo aquí para no retrasarnos mucho. Aquí le voy a poner Inversión Para la apertura De Un instituto Que genere Mayor rentabilidad Listo, entonces Estoy haciendo una inversión Voy a abrir una sucursal Que va a ser solamente instituto, ¿no ve? Entonces Esta perspectiva que estoy abriendo aquí O que estoy proponiendo esta estrategia Es una estrategia Financiera ¿Sí? Entonces Esta es una estrategia Financiera Entonces, ¿qué he hecho? Si bien de esto se ponen varias ¿Sí? Muchas más ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto estrategias Por cada uno de Las situaciones que hemos planteado Obviamente Cada una de estas estrategias Responde a un objetivo ¿Sí? Vamos a anotar El para qué de cada estrategia Aquí ya la tiene Esta es para generar Tiene un objetivo Esta estrategia financiera Para generar mayor Rentabilidad ¿No? Luego La estrategia de convenio Interinstitucional Es para mejorar La satisfacción del Cliente Luego Implementar Wi-Fi De De alta velocidad ¿Para qué sería? Algo relacionado Con los clientes Vamos a poner Para que no se escapen Los clientes ¿No? Sería para Fidelizar clientes Sí Ya Ahora Estos son los objetivos Y estas son las estrategias ¿No? Hemos hecho al revés Si te fijas Aquí tenemos las estrategias Y luego aquí tenemos los objetivos ¿No? Nos falta dos objetivos Promoción agresiva ¿Para qué haríamos una promoción agresiva? Para traer más clientes Eso Captar Más Estudiantes ¿Y por qué haríamos un mejoramiento De la fotocopiadora? ¿Por qué el estudiante? Tal vez aquí Satisfacción del cliente otra vez Pero vamos a poner como A ver Le vamos a poner un objetivo Ya hemos hablado de Fidelización Satisfacción del cliente Para brindar un mejor Mejoramiento Del servicio educativo Entonces ya tengo Mis objetivos Y cada objetivo Tiene su estrategia Entonces ¿Qué he hecho? Básicamente lo que he hecho Es un Plan estratégico Ahora Te comento Lo que tenemos que hacer Posteriormente Para elaborar un balance Escortar Es de cada uno De estos cinco puntos Medir Por indicadores ¿Qué es un indicador? Te voy a explicar Ahora necesitamos Indicadores ¿Qué es un indicador? Un indicador Es la unión De dos variables Que me va a mostrar O me va a permitir Medir Un factor O una variable Importante Dentro de Mi plan Entonces Los indicadores Están relacionados A los objetivos Objetivo número uno Captar más estudiantes Si quiero captar Más estudiantes Si ¿Cómo voy a saber Cuántos estudiantes Voy a captar? ¿Dónde me tengo que fijar? El indicador ¿Cómo sería el indicador? ¿O qué mirarías tú Para ver si se ha captado Suficientes estudiantes? ¿O cómo medimos Si se ha captado Buena cantidad De estudiantes? Mediante Las inscripciones Eso, ¿no? Podríamos calcular Digamos Vamos a hacer Vamos a crear Un indicador Para un indicador Se necesitan Dos variables Ya Y vamos a poner Una como un numerador Y otra como un denominador Es decir Vamos a hacer Una división ¿Qué entre qué Vamos a dividir? Vamos a dividir El número De Inscritos Entre El presupuesto De marketing Me estoy inventando Me estoy inventando El indicador En función A lo que yo quiero medir Entonces Número de inscritos Fácil, ¿no? Entonces Digamos O estos inscritos Fueran Adicionales ¿No? O comparados Al anterior Bueno Podemos ver Pero a ver Calcularemos el indicador Hemos hecho Hemos hecho nosotros Nuestra estrategia ¿Cuál ha sido La estrategia? La estrategia Ha sido Una promoción Agresiva En Cochabamba No sé Visitando Colegios Redes Sociales Lo que sea Que haya significado Esta estrategia Y esa estrategia Agresiva Nos ha traído 300 inscritos ¿Y cuánto Hemos gastado? Hemos gastado Creo que la fórmula Sería al revés ¿Ya? Vamos a hacerla así Presupuesto De marketing Entre el número De inscritos Aquí Número De Inscritos Y aquí Alí va Presupuesto De Marketing Fíjate Aquí había planteado Tenemos 300 nuevos Inscritos Y para Inscribir Estos 300 Personas He gastado 15.000 Bolivianos Listo Cuando Cuando yo Divida Estos Dos Me va a salir Un resultado A ver si puedes Interpretarlo Sería igual Este Entre Este Ya Ahora sí Tenemos El indicador Que es la Captación de estudiantes Esta es la Fórmula Del indicador Este Este es su Cálculo Y este Es su Resultado Ahora te hago Una pregunta Este estaba En personas No Este estaba En bolivianos Se medía En bolivianos Y este Se medía En personas Y el resultado Que estamos Obteniendo Que será Eso 50 Que significa De las 300 Personas Solo 50 Estudiantes Han Escrito No No Se han Inscrito Los 300 Ya 300 Inscritos Tenemos Por eso Dice Número De Inscritos 300 Presupuestos De marketing 15.000 Ahora ¿Qué significa Estos 50? En cada Estudiante De las 300 Estudiantes Que se han Inscrito A 50 A 50 Bolivianos Se han Gastado Eso Por cada Estudiante Inscrito Hemos Gastado 50 Bolivianos Por Estudiante Listo Eso es ¿No? Ahora Fíjate Si nosotros Gastáramos Por decir 18.000 En marketing Ah Es 60 Bolivianos Por estudiante ¿No? Sí Entonces Ah bueno Mientras menos Gastemos Por estudiante Mejor ¿No? Un mejor Indicador Porque si Tenemos 18.000 Entre uno Un solo Inscrito Uy 18.000 El resultado Para un solo Estudiante Nos gastan 18.000 Ah no Mala Nuestra campaña De marketing No hemos Logrado Captar Muchos Estudiantes Estaríamos Midiendo Ahí La eficiencia De ese Resultado Entonces Esa es la Creación De indicadores ¿Ya? Ahora Vamos a Ir con otro Objetivo A ver Si podemos Crear El indicador Mejoramiento De servicio Educativo Recuerda Todo se Tiene Que medir Ese es El indicador El mejoramiento Del servicio Educativo ¿Cómo Mido El mejoramiento Del servicio Educativo? Sabiendo Que mi Estrategia Es Mejorar Los equipos De la Fotocopiadora Igual Tiene Que Entra Un Presupuesto El Sencillo Para eso No No Necesariamente No Necesariamente Tenemos Que Poner En La Fórmula El Presupuesto ¿Qué Indicador Le Ponemos O Cómo Hacemos Nuestra Fórmula ¿Qué Cosas Serían Las Importantes Ahí? Que Atiendan Más De Dos Personas Ya Eso ¿No? Número De Personas O sea Claro Si vamos A fijarnos Pero El Número De Personas Que Contrata La Fotocopiadora Listo Entonces No Necesita Fórmula ¿Cuántas Personas Ha Contratado Nos Dice Que Ha Contratado Uno ¿Está Bien O Está Mal Para Mejor No 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 Debía Ser Muy Poquito ¿No? Ahora Otra cosa Que Tenemos Que Pensar Si Está Bien O Está Mal Fíjate Lo Que Voy A Hacer Cuando Está Mal Cuando Está Mal Algo Utilizamos Los Indicadores Semáforos Yo Digo Oye Se han Contratado Uno Este Resultado Está Mal 60 Bolivianos Por Alumno Gastado En Promoción Está Bien O Está Mal Si Está Bien Le Ponemos En Verde ¿No? Así Si Entonces Ahora Vamos A Estamos Diseñando Nuestro Tablero De Control Ya Luego Tenemos Que Ver Aquí La Fidelización De Clientes ¿Cómo Medimos La Fidelización De Clientes A Ver ¿Cómo Podríamos Medir La Fidelización De Clientes Si El Bueno Si Un Estudiente Está En La Universidad Y Quiere Y Tiene Otros Hermanos Trata De Traer A Traer A Otras Personas No Siempre Familiares También Puede Ser Amigos Ya Entonces Vamos a Hacer Una Encuesta Aquí Fíjate Y Vamos a Preguntar ¿Recomendaría Algún Pariente? Y Vamos a Medir Entonces Aquí Estaríamos Teniendo El Indicador La Fórmula Estaría Medida Por El Bueno Tuviéramos Que Hacer Una Fórmula Pero El Indicador En Si Sería El Nivel De De Recomendación No Podríamos Hacer Incluso Con una Escala De Likert Y Decir Oye Del Uno Al Diez Que Tanto Estarías Dispuesta A Compartir O A Recomendar La Universidad No Y A Eso Le Llamaríamos Nivel De Recomendación Listo Entonces Te pregunto A ver A ti Y esto A Promedio Del Nivel De Recomendación Ya Ya Entonces Fíjate Te pregunto A ti Del Uno Al Diez Del Uno Al Diez Eh Cuanto Calificarías Tus ganas De Recomendar La Universidad Para Mí La Iglesia Es Un Diez La Verdad Ya Perfecto Entonces Preguntamos A otras Personas Y Otras Personas Nos Dicen Oye Un Diez Otro Diez No Así Ocho Nueve Siete Y preguntamos A muchas Personas Y luego Que hacemos Aquí De todos Estos Que hemos Preguntado Agasamos El indicador Y decimos Igual Promedio Abrimos Paréntesis Seleccionamos Todos Pueden ser Trescientos Cuatrocientos Los mil Alumnos Que hay En la Universidad En la Torre Empresarial Listo Promedio Y dice Ocho Punto Ocho De Nivel O Promedio De Nivel De Recomendación Entonces Yo creo Que este Indicador Está Bueno Lo Ponemos En Verde Cito Entonces Que estoy Haciendo Estoy Creando Un Indicador Por Cada Uno De Los Por Cada Uno De Del Del Cliente Y La Estrategia Es Convenios Institucionales Para Un Campo Deportivo Entonces Estamos Hablando De La Satisfacción Del Cliente Relacionado Con El Con El Acceso A Centros De Recreación Que Indicador Ponemos El Indicador Es La Forma En Que Podemos Medir Los Resultados ¿Cómo Podríamos Medir El Nivel De Satisfacción Del Cliente Tal Tal vez El Promedio De Satisfacción Del 1 Al 10 Que Tan Satisfecho Está O Haciendo Encuestas Entonces Por Medio De Encuesta Preguntamos Del 1 Al 10 Que Tan Satisfecho Está Hacemos Una Listita Igual Que Esto Y Listo Y Vamos A Obtener Nuestros Resultados Digamos Que Ya Nos Han Dicho 7.7 ¿No? Y Nosotros No Estamos Tan Conformes Quisiéramos Que Le podemos Poner Un Amarillito Porque Quisiéramos Que Fuera Más ¿No? Y Por Último Vamos A Ver Aquí Estamos Buscando Mayor Rentabilidad Entonces Aquí Vamos A Medir La Rentabilidad Y Aquí Como El Examen Desde El Primer Parcial Es Esta Pregunta ¿Cuál Es El Indicador Clave Y El Indicador Más Importante Para Medir La Rentabilidad Yo directamente Ese pondría ¿Cuál sería El indicador Clave? ¿Cuál sería el plan de control? El cuadro de control Te muestro otra vez El tablero de control Ay no ¿Dónde está? Este El tablero de control Es un conjunto De indicadores Este es un indicador De temperatura Este es un indicador De velocidad Ah bueno No sé si estoy compartiendo La pantalla Ah si estoy compartiendo La pantalla Este es un indicador Bueno lo estoy marcando Aquí Te voy a mostrar Este es un indicador De gasolina Perdón Este de aquí Es un indicador De temperatura Este es un indicador Entonces Para medir La rentabilidad Vamos a utilizar Un tablero de control O directamente Utilizamos un indicador De rentabilidad Y cuál sería Un indicador De rentabilidad Por ejemplo Te voy a mostrar Un indicador Aquí Aprovechando el tablero Aquí en el tablero Tengo un indicador Que es una fórmula Kilómetros por hora Y esto está midiendo La velocidad A la que va el vehículo Ahora si podemos Y claro que podemos Porque hemos avanzado Tendríamos que poner Una fórmula Para medir La rentabilidad De la empresa ¿Con qué fórmula Mediríamos La rentabilidad De la universidad En este caso? ¿Te acuerdas Del benchmarking Financiero ¿Qué fórmula Utilizábamos? ¿Del qué? Perdónense Del benchmarking Financiero ¿Qué fórmula Utilizábamos? ¿Qué fórmula O a ver Otra forma De hacerte notar En el Dupont ¿Qué cosas Descomponíamos Y para qué? En el Dupont Descomponíamos El ROE El margen El La El apalancamiento Y la Rotación Ya Descomponíamos El ROE En Productividad Margen Y apalancamiento Entonces ¿Por qué Descomponíamos El ROE? Porque el ROE Era el indicador Más importante De rentabilidad ¿Ya? Entonces Si volvemos A nuestro Excel El indicador Clave Para medir Los resultados Y la rentabilidad De una empresa Siempre va a ser La rentabilidad Va a estar Medida Por el ROE Cuando tenemos Empresas Nuevas Medimos Por medio De la TIR O el BAN Y cuando tenemos Empresas En funcionamiento Se utiliza El ROE ¿Su fórmula ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Activo No Utilidad Utilidad Neta Ya Sobre Activos El ROE Sería sobreactivo Este es el ROE Total Activos No Estaríamos midiendo Sobre Patrimonio ¿No? Realidad Neta Sobre Patrimonio Ya Y recordaremos Que hemos estado Entrando A algunos Estados financieros Y copiábamos Nosotros Creo que aquí Tengo No No Tengo Pero Solíamos entrar A ver Incluso lo hemos visto Esto por medio De las 100 Mejores Empresas Y hemos visto Sus indicadores De rentabilidad ¿Cuánto era? Ahora te pregunto Este como es el indicador Clave ¿Entre cuánto Y cuánto Tiene que estar? Entre 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 el Uno Entre el Uno ¿Entre cuánto Y cuánto? Entre el Uno ¿Y qué cosa más? Entre el Uno Y el Cien Entre el Dos Y el Tres No sé A ver Dime ¿Entre cuánto Debería estar La rentabilidad? La rentabilidad Es Mayor A uno Le hice Ya ¿Qué es La rentabilidad? ¿Te acuerdas De algunas opciones De rentabilidad? Vamos a Repasar un poquito De rentabilidad Aquí Porque es la parte Financiera Más importante Que hemos repasado Varios meses Y yo siempre les digo Ustedes Si ahora Invierten Su dinero Pueden generar Una rentabilidad Del 4% Invirtiendo ¿Dónde? Si ahora Invierten Su dinero En caja de ahorro Ahora Si inviertes En DPF ¿Cuánto podrás ganar? ¿Cuánto está pagando Un DPF Marielene? Ni idea Ni idea Ni idea Pero esto he explicado Como 20 veces En clase Te voy a mostrar Para que una imagen Vale más que Mil palabras ¿Ya? Te voy a mostrar Aquí vamos a poner DPF Prodem Entonces Aquí voy a buscar Imágenes Ahí está Los porcentajes ¿Cuánto se puede ganar Entonces en DPF? ¿Ocho punto cinco? Siete U ocho punto cinco por ciento ¿No? Esos son los números Que más se repiten Había habido antes De seis también Seis Siete U ocho ¿No? Ocho punto cinco Entonces Nosotros En DPF Podemos ganar Ocho coma cinco Por ciento Pregunta Una empresa Debería estar ganando Más O menos Que ocho punto cinco Por ciento Más ¿Más Lisset? Ya ¿Por qué más? Para cubrir Tanto los gastos De sus trabajadores No Tiene que ganar Más por el riesgo Porque si tú Pones en DPF Ocho punto cinco Vas a ganar Fijo Esos ocho punto cinco Pero si pones Tu dinero En una empresa Cuando gane Te van a dar plata Cuando pierda Vas a perder Capital Y así sucesivamente Entonces Es más riesgo Y en mayor riesgo Deberías generar Más De ocho punto cinco Ya Digamos Un quince por ciento Ahora pregunta Con la pregunta De que nos ha llevado A repasar esto ¿Entre cuánto Y cuánto Debería estar el ZOE? Entre ¿Entre quince? Ya En este caso Tiene que ser Mayor a ocho punto cinco Y podría estar Entre Entre cuarenta Y ocho punto cinco Entre cincuenta Por ciento Y ocho punto cinco Por ciento Y cuando tú Me has dicho Más uno Yo he dicho Uy ¿De qué me está hablando? Porque la rentabilidad Se mide en Porcentaje Entonces Aquí le vamos a poner Tuviera que ser Fíjate Vamos a hacer Una escalita O bueno No sé si nos va